El estanque es profundo, nadie sabe su amor. 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 Si una tarde mi cuerpo, arboroso y delgado, el estanque es profundo, nadie sabe su amor. 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 La persona, el silencio. El estanque es profundo, nadie sabe su amor. El estanque es profundo, nadie sabe su amor. El estanque es profundo, nadie sabe su amor.